La Vida por la Libertad 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 y después hace el doctorado en ciencia política. Y la verdad es que en esa época no había en Viena algo que se podía llamar como economía propiamente tal. No existía esta idea de la economía política, pero la economía política básicamente dependía o bien del derecho, de la jurisprudencia o de la ciencia política. Entonces su llegada a la economía fue a través de estos dos doctorados que hizo y más que nada de la influencia de los profesores y de las discusiones que había en esa época en Viena. Él fue alumno de... bueno, estaba toda la tradición de Menger, de Karl Menger, que era la famosa disputa por el método entre Menger y la escuela histórica alemana, que eso estaba muy vigente incluso en la época de Hayek. Él fue alumno de Wieser, de Friedrich von Wieser, y von Babek también era una figura muy importante en la escuela austríaca, pero la influencia más determinante probablemente es la que tuvo von Mises en esa época. Perfecto. Y justamente eso le iba a preguntar, porque Hayek fue economista, pero incluso se sentía que era algo más de economista y se sentía orgulloso de eso además. Entonces es interesante haber apuntado eso de que Hayek entra, llega a la economía, entonces por la ciencia política. Bueno, él tiene una frase muy bonita, dice un economista que es solo un economista, no un buen economista. No un buen economista, exactamente, sí, justamente. Y ese es uno de los temas muy interesantes, porque ahí viene todo, o sea, el hecho de que Hayek vaya a Chicago y no entre a la facultad de economía, que esté en el Committee of Social Thought, es representativo de una disputa que había entre la forma que tenía Hayek de ver la economía y cómo la escuela de Chicago veía la economía. Había una disputa metodológica muy importante. Claro, por eso en algún momento también decía, yo estoy de acuerdo con Friedman en casi todo, menos en quizás su forma de aproximarse a la... Pero una afinidad más bien política que metodológica desde el punto de vista de la economía. Hayek era muy crítico de los modelos económicos, era muy crítico, si usted te acuerda, Friedman, la base de toda la economía positiva, la capacidad predictiva de la economía, que es la que de alguna manera valía los modelos, y Hayek era absolutamente contrario a eso. Hayek no creía en la capacidad predictiva de la economía, él no creía que la economía era una ciencia, de hecho. ¿No era un hombre de pensamiento tan rígido en ese sentido? No, yo te diría que tenía toda esta influencia de la filosofía política y yo te diría particularmente la influencia que tuvo la ilustración escocesa en el pensamiento de Hayek fue muy importante para la forma que él tuvo para ver los fenómenos económicos como fenómenos sociales. Yo diría que esa es la gran diferencia de esa época, de los años 40, sobre todo donde la teoría del equilibrio general, etc., era esta idea de construir grandes modelos matemáticos, y Hayek era bastante reacio a eso. Hayek siguió creyendo siempre que la economía era una ciencia social, pero que ni siquiera era ciencia. Claro. Y de hecho, en ese entonces, en los años 40, 50, 60, y hasta el día de hoy, toda la idea es que la economía de alguna manera tenía que ser una ciencia. Exacto. Yo diría que es la principal diferencia que había entre lo que es la mirada de la economía de Hayek y la mirada de la economía positivista que tenía Friedman en la escuela de Chicago. Hay un episodio que no se produce solamente en Hayek, sino que se produce en varios jóvenes de esa época, ¿no? Y es el hecho de haber militado en las filas del socialismo. Uno puede contar a Karl Popper, por ejemplo, que en algún momento estuvo hasta que vio las cosas que se pusieron un poco negras y salió, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con Hayek? Porque Hayek también tiene un paso por las ideas socialistas. ¿Cómo impacta esto en su vida? ¿Qué tan entusiasta fue? Si es que lo fue. Yo creo que, a ver, si tú miras la obra de Hayek, el pensamiento de Hayek, es una evolución bastante curiosa y está desde la perspectiva de la filosofía política, te diría yo. La filosofía política es lo que está detrás de toda esta evolución. Y en ese sentido, bueno, claro, puede que en esa época, ¿no es cierto?, los Fabianos en el London School of Economics tenían una gran influencia, pero yo te diría que... El socialismo Fabiano. El socialismo Fabiano. Ahora, Fomises tenía una postura muy clara. Fomises era un libertario duro en esa época, sin duda. Pero Hayek tuvo una transición bastante, yo diría, no me atrevería a decir tú, puede haber tenido algunos momentos, nunca tampoco fue un, lo que se llamaría hoy día un neoliberal o un capitalista, ¿cómo le dicen esto?, terrorista capitalista. No, no, no. No es tan así. Tuve una evolución desde la perspectiva de la filosofía política, que fue derivando desde el punto de vista intelectual, en una concepción de lo que es la mejor sociedad, que fue evolucionando a la luz de todo este, digamos, de todo este recorrido que él hizo de la historia intelectual de la filosofía política. Yo creo que eso fue muy importante en Hayek. Sí, una evolución gradual, sólida, que se va... Sí, pero el ente gradual. Ahora, claro, en los años 30 él estaba mucho más dedicado a temas de teoría económica, por así decirlo, pero nunca descuidó toda su pasión por lo que era la ciencia política. La ciencia política entendía no como ciencia política, sino como filosofía política. Y Hayek empieza a escribir muy joven, además, ¿no? Muy joven. Muy joven, porque ya hay obras que aparecen en el año 1929, es decir, que tenía Hayek una trinta de años, probablemente. Claro. Perfecto. O sea, él trabajó en Viena un tiempo, después se fue unos meses, como 15 meses a Estados Unidos como Research Fellow, después volvió, después fue invitado, esto fue lo más importante, después por Lionel Robbins a dar una serie de lecturers a London School of Economics, y ahí es donde el impacto que causaron estas lecturers, que fueron la fuente de su Prices and Production, que es un libro que se publicó, creo, el año 32, ahí le ofrecieron una tenure, que era la TUC Lecture, y se quedó en el lecito de ese tiempo, que fue fundamental para Hayek, para su carrera académica también. Perfecto. Sobre las influencias de Hayek, porque ya más o menos estuvimos mencionando algunas, y nos queda claro que Mises es determinante en este punto, ¿no? Pero profundicemos en ese espacio, porque ¿qué es exactamente lo que determina de Mises en el pensamiento de Hayek? Es decir, ¿qué es lo que...? Porque también recibe la historia de que Mises es fundamental en la vida de Hayek, y el impacto que produce su pensamiento en él mismo, en su producción intelectual, después es fundamental, ¿no? Profundicemos entonces un poco en ese punto. Bueno, él participaba en este famoso seminario que tenía Mises, que era un seminario exclusivo, en que participaban, estaba Mac Loop, otro economista, y era un grupo que se reunía a hablar de economía política en general, y Fon Mises en esa época era una eminencia en Viena, era un hombre muy respetado, con un carácter muy difícil. Mises tenía la idea muy clara, y no siempre tenía las mejores formas para transmitirla, aparentemente. Entonces Hayek fue muy influenciado por Fon Mises, sobre todo en su visión de lo que era el socialismo. Hayek, o sea, Fon Mises tenía muy claro lo que iba a ser el error, el gran error del socialismo, y yo creo que esa influencia fue determinante en lo que sería la obra futura de Hayek. Hay una serie de anécdotas muy entretenidas, vamos a hablar probablemente de la Mont Pelerin más adelante, pero en la primera reunión que fue el año 1947 hay una anécdota que estaba todo reunido, y que estaba, bueno, obviamente Stigler, Friedman, Hayek, y todos los que participaron en la primera Mont Pelerin, y en un minuto esto, un testimonio que me han contado gente que aparentemente estuvo ahí, o que lo conocieron por tercera persona, que empezaron a hablar de social security, y Fon Mises se aburrió, y golpeó la mesa, y dijo, You're all a bunch of socialists, y se fue y lo dejó todo, él tenía un carácter muy... Es famoso esa negra, además. Porque él era un libertario... De pura cepa, como dicen, digamos, bien... Claro, muy... Perfecto. De una línea. Y una cosa, ¿no? Este paso de Hayek por el socialismo, ¿es Mises el que influye definitivamente en que se aparte? Si es que alguna vez estuvo ligado a estas ideas, ¿es decisivo Mises en ese episodio? ¿En su transformación gradual de pensamiento? Yo te diría que más que Mises, Mises tuvo una gran influencia, sin duda, pero yo vuelvo a la idea que te mencioné antes, yo creo que fue la ilustración escocesa, cuando él empezó a conocer a todos estos pensadores y a estudiarlo, desde Mandeville, o sea, John Locke, Mandeville, eso no es la ilustración escocesa, obviamente, pero desde John Locke, Mandeville, y después toda la ilustración escocesa con Adam Ferguson, Adam Smith, David Hume, yo creo que ese capítulo de la historia, la ilustración escocesa, fue fundamental para el desarrollo del pensamiento de Hayek, por eso yo te mencionaba al principio que la interpretación y la lectura que hace Hayek de la mano invisible a Adam Smith es la correcta, y es la que ellos realmente pensaron, ¿te fijas? Y en ese sentido Hayek se nutrió mucho de ese periodo de la historia que es la ilustración escocesa. Entonces, no es Valadí, por ejemplo, que él distinga entre dos tipos de liberalismo, él habla del liberalismo clásico, británico o evolucionario, que es la ilustración escocesa, contra el liberalismo continental, Francia, racional o constructivista, son dos tipos de liberalismo, y en estos dos tipos de liberalismo, ¿qué es lo que pesa? ¿Cuánta preeminencia le das tú a la razón? Hayek no creía en la razón con mayúsculas, por así decirlo, la tradición liberal continental que él llamaba, le da un gran peso a la razón, Hayek creía mucho más en las consecuencias no intencionadas, que no había diseños que podían determinar ciertas cosas, por eso hay una frase famosa que usa Hayek siempre, que es de Ferguson, que es un intelectual de la ilustración escocesa que hoy día es un poco olvidado, pero Ferguson decía, esta idea es human action but not human design, que todos los fenómenos sociales, las instituciones, son frutos de la acción humana, pero no necesariamente del diseño de las personas, y por eso el rol del mercado, el rol del sistema de precios, el rol de la competencia en todo el pensamiento de Hayek, y en la filosofía política, ya vamos a hablar del socialismo. Me acaba de recordar que escuché la entrevista suya hace un tiempo atrás, y donde hablaba sobre Smith, y habían cincuenta y tantas interpretaciones de la mano invisible. Por lo menos. Si no me equivoco, había una obra sobre eso, una cantidad enorme, y en algún momento, en la London School of Economics, y en Chicago, había un señor delgado, alto, con fuerte acento austríaco, ¿cómo es ese paso? ¿Cómo es la experiencia de Hayek en estas dos instituciones tan prestigiosas hoy? Bueno, en el London School of Economics, Hayek tuvo una tremenda influencia, y él siempre se sintió, desde que llegó invitado por Lionel Robbins a London School of Economics, se sintió británico, y si tú ves su obra, él siempre se sintió parte de Gran Bretaña, en cierto sentido, siendo originalmente, naturalmente nacido en Viena, fue su lugar, su lugar intelectual. En los años 30, él ya tenía claras varias cosas, hay una serie de escritos que no son muy conocidos de él, por ejemplo, en el año 33, creo que uno se llama The Trend of Economic Thinking, que él está ya mencionando lo que va, está de alguna manera latente lo que va a ser toda su, su gran teoría de la información, que va a estar después en The Use of Knowledge in Society, que es del año 45. Ahora, ¿qué es lo interesante de su paso, aparte de la cantidad de gente que formó? Mucha gente se formó con Hayek, no olvidemos que Hayek llevó acá al Popper, también al London School of Economics, pero uno de los capítulos más interesantes, diría yo, que fueron las controversias bastante ácidas a rato que tuvo con Keynes, por ejemplo, con Piero Rafa, cuando Keynes publica su Treating on Money, porque todavía una clara diferencia con la escuela austríaca, y comienzan una serie de debates que son muy interesantes, muy acalorados a rato. También tiene controversias con Lange, que en esa época era un economista muy importante, con Frank Knight en Estados Unidos. O sea, una época de bastante debate intelectual. Ahora, lo bonito de lo que le tocó vivir a Hayek en Inglaterra, y por eso yo creo que él era tan respetuoso de ese liberalismo clásico, o liberalismo propio de la Ilustración de José San Casi Inglés, es que, y este es un capítulo que no es muy conocido, pero cuando, durante la Segunda Guerra de London School of Economics se tuvo que evacuar, quien invitó a Cambridge, a Hayek, fue el propio Keynes. Keynes lo invitó, lo acogió en Cambridge, siendo que eran los dos intelectualmente contrincantes. Pero se sentían un respeto mutuo, ¿por qué? Y esto es lo interesante, porque tanto Hayek como Keynes eran economistas, pero no eran solo economistas. Claro. Y los dos eran intelectualmente tipos muy diversos y multidisciplinarios. Un detalle, Keynes era un fanático de las primeras ediciones y de los manuscritos antiguos, se dedicaba a coleccionar primeras ediciones de Newton, compró una cantidad de manuscritos de Newton en esa época que hoy día valen una fortuna, y tenía toda una colección de libros antiguos y de manuscritos muy importantes que le cedió a la Biblioteca de Cambridge. Él descubrió el abstract de David Hume, lo descubrió con Pedro Sraff unos papeles escritos que ahora están publicados, y Hayek también tenía esa inquietud. Hayek también descubre una carta, por ejemplo, de Mandeville, que él descubre que es de Mandeville. Entonces, era el tipo intelectualmente muy amplio, intelectualmente. Yo creo que por eso Hayek y Keynes se sentían como en un mismo nivel intelectual y Keynes respetaba mucho a Hayek. Hay un respeto mutuo, digamos, evidente, entre estos dos. Muy evidente. Es decir, dos pesos pesados que discutían, que no se entendían quizás para nada, pero se sentían un respeto... Absolutamente. Perfecto. ¿Fue esa la controversia más importante de Hayek? Si uno tuviera que elegir y decir, pero cuáles fueron las discusiones más importantes que tuvo Hayek y los contrincantes, ¿fue definitivamente Keynes el más...? Es posible, ¿eh? Es posible que haya sido la más... Bueno, fue el único en tu caso. No, tuvo muchas controversias con... Incluso con la escuela de Chicago tuvo controversia. Si él, lo que sí tenía Hayek estaba muy seguro de su idea y la defendía con mucha rigurosidad. Tuvo un altercado también con Paul Samuelson que interpretaba mal su libro en el... en la introducción en la economía. Siempre estuvo defendiendo su posición. ¿Cómo sintió Hayek, si es que en algún momento lo expresó, ¿cómo sintió Hayek la influencia de Keynes en la posguerra? ¿Cómo la sintió? Mira, cuando la... a la publicación... Si a Hayek le tocó ser un llanero solitario durante mucho tiempo, si uno lo piensa en términos intelectuales. Cuando en 1936 se publica la teoría general de Keynes, esto fue un impacto tremendo en Estados Unidos. Esto fue recibido... Era... era el estándar mainstream intelectual de la época. Había muy pocos disidentes, por así llamarlo, respecto a cómo se debía ver la economía y Hayek era uno de ellos. Era justamente uno de ellos. Y Lionel Robbins, pero eran muy pocos. Todos los grandes economistas de la época, post-Gran Depresión, ¿no es cierto? De la época... Acordémonos que estaba la... Esta es la época del New Deal de Franklin y Delano Roosevelt, ¿no es cierto? Que toma el país en el año... ¿Cuándo he elegido? No me acuerdo. ¿El 30 por ahí? No me acuerdo. Está durante tres periodos, muere justo el año 45, pero toda esa época del New Deal era la época keynesiana. Claro. Keynes era el economista que estaba en boga. Y la idea, ¿no es cierto?, de que era la... la oferta la que determinaba la demanda, el impulso fiscal, el rol fiscal fiscal en términos de inyectarle dinero a la economía, todo eso era lo que estaba en boga en esa época y se creía de alguna manera que esa era la forma de salir de la Gran Depresión. En 1936, la teoría general aterriza en un contexto muy propicio, en un contexto en el que el capitalismo era visto con mucho recelo. ¿Te fijas? Había llegado Hitler ya en el año 31, 33 al nacionalsocialismo, etcétera. Entonces, la Gran Depresión de alguna manera fue interpretada en esa época como ha sido ahora en todas las crisis económicas que suceden de vez en cuando, la crisis financiera internacional del 2008 como el fracaso del capitalismo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que los economistas buscaban? Una solución a través de esta ciencia económica, que creían que era una ciencia en que pudiéramos definir los modelos económicos que permitían construir una sociedad mejor y más justa. Y Hayek estaba completamente en desacuerdo con esa idea. Perfecto. Entremos en la obra de Hayek. Hay una anécdota que involucra a un ministro checo de privatización llamado Tomás Yeshek. Y dice, si los ideólogos del socialismo tuvieran que elegir un libro que fuese necesario censurar y prohibirlo estrictamente a cualquier precio, ese tendría que ser camino de servidumbre. Sí. ¿Qué tiene camino de servidumbre? Bueno, lo que tiene es camino de servidumbre y que es un ataque brutal. Y muy bien sustentado de lo que es el socialismo. Ahora, no solo el road to servidumbre, porque el road to servidumbre, el camino de la servidumbre estaba dirigido al público general. Es un texto que ya venía desarrollando Hayek hace tiempo, desde el London School of Economics, y que básicamente lo lanzó a la fama. Si la verdad es que Hayek en esa época como economista e intelectual era, yo te diría, un segundo orden comparado con Keynes, con lo que fue después John Kenneth Galbraith, que eran grandes figuras. Hayek era un académico que estaba en su oficina, que hacía sus investigaciones, que formaba alumnos en sus doctorados, que hacía sus clases, pero no era una figura pública. Lo que hace el camino de servidumbre es que lo convierte en una figura pública mundial. Y esto es muy interesante. Y podemos ver por qué. Cuando se publica por primera vez en Inglaterra, que se publicó creo que en marzo de 1944, tuvo tremendo impacto en Inglaterra. Pero bueno, este era un libro que estaba dirigido a los ingleses durante la segunda guerra. Y después, cuando se publica en septiembre de ese mismo año y lo publica Chicago Press, en septiembre de 1944, en Estados Unidos tuvo un impacto tremendo. Esto fue un boom salvaje. Hayek viaja de Londres durante la guerra en el año 1944 de Londres a Estados Unidos en barco, por supuesto, y llega y se convirtió en un celebrity. Y él nunca había sido un celebrity. ¿Quién es ser un celebrity? Porque él llegaba a todos lados y había cámaras, luces, y se saludaba con Franklin Roosevelt, etc. Pero Hayek nunca fue un celebrity. Acá se encontró con que su libro había sido un tremendo bestseller, un libro con una componente intelectual, pero con una tesis muy provocativa para la época, que era básicamente decir que los fundamentos, lo voy a poner en términos muy simples, Stalin y Hitler son lo mismo. Eso es lo que decía. Que eran dos hijos del totalitarismo donde se había controlado la economía y que básicamente tanto el nazismo como el comunismo eran ambos, ¿no es cierto? Efecto de un control de la economía. Y esa es una comparación además que siempre ha molestado mucho el socialismo. Que ha molestado mucho el socialismo, ¿por qué? Porque en esa época, y te estoy hablando a comienzos de los 30 y en los 40, se pensaba, y esto lo pensaban grandes intelectuales de la época, que el fascismo era una reacción de los capitalistas ante el comunismo, ante el surgimiento del socialismo y del comunismo. Claro. Ese era el estándar y muchos intelectuales pensaban eso. Y además que era una consecuencia necesaria del capitalismo. Exactamente. Y que estaban los intereses de los grandes empresarios en Alemania, detrás de Hitler, etcétera, etcétera. Y lo interesante cuando llega Hayek a Estados Unidos es que, bueno, él iba a dar una charla a universidad y terminó siendo una especie de rockstar que él nunca había sido y lo llevaban a audiencias de 5.000 personas y él no estaba acostumbrado a eso. Pero lo interesante es que los conservadores en Estados Unidos, que estaban muy contentos con esto, de acuerdo, que está todo esto que salió en el Reader Digest, que salió esta... La versión resumida. La versión resumida con los dibujos del camino a la servidumbre, que también eso tenía una circulación tremenda. Para que te hagas una idea, creo que las cifras se han vendido en Estados Unidos 350.000 copias del camino a la servidumbre, solo en Estados Unidos. Y lo interesante es que una vez que los conservadores americanos se dan cuenta de lo que realmente estaba diciendo Hayek, porque ellos tomaron la cáscara. A ellos les pareció muy bien esto de decir el comunismo y el fascismo y el ataque al socialismo que era lo que estaba subyacente. Eso les gustó mucho. Pero cuando se dan cuenta de que Hayek lo que estaba promoviendo era la competencia, cuando se dan cuenta que él dice, bueno, a mí lo que me gustaría es que hubiera free trade en todo el mundo, ahí los tipos dijeron... produjo algo ya algo de sospecha, claro. De sospecha, no era el aliado de los corporativistas y de los conservadores. Claro. Hayek nunca fue un conservador. Él siempre se le achacó que era un conservador y de hecho él escribe para el Constitution of Liberty un ensayo maravilloso que se llama Why I am not a conservative. ¿Por qué no soy un conservador? Donde explica, bueno, y una persona que creía en el mercado como creía Hayek, ¿cómo diablos iba a poder ser un conservador? Si él creía en la evolución, él creía en que los procesos sociales van evolucionando, entonces era una crítica bastante injusta. ¿Él esperaba este éxito tan grande? Jamás. No lo esperaba. Él entiendo que era un hombre un poco tímido, quizás no demasiado de perfil demasiado alto. No, para nada. Por eso te digo, cuando llegó a Estados Unidos él no podía creer lo que estaba sucediendo. Él estaba muy, muy... era algo muy inesperado para él que este libro haya tenido tanto éxito en Estados Unidos. Yo voy a atrever a hacer una pregunta ahora que no sé si sea fácil de responder, pero ¿es Camilo de Servidumbre la obra que... ¿es su obra maestra? ¿Es la que lo lanza la fama o es las dos cosas? Yo diría que es la obra que tuvo más impacto público por la tesis y por el contexto en el que se estaba viviendo. Porque es un ataque, lo que citaste tú de Jesse, que es cierto. Si uno fuera socialista y tuviera que prohibir un libro, es precisamente... Esa es evidencia. Pero no es solo eso. Porque el ataque al socialismo que venía desarrollando Hayek tiene una componente intelectual que un año después este famoso paper que publica que se llama El uso del conocimiento en la sociedad es básicamente eso, pero de una perspectiva epistemológica. Este es un libro que está dirigido al público más general. Pero esa idea Hayek de que el socialismo estaba condenado al fracaso la venía desarrollando hace mucho tiempo y a mi juicio la desarrolla de manera magistral en ese paper que se llama El uso del conocimiento en la sociedad que se publicó en el año 45 y que hoy día creo que el American Economic Review es un ranking de los papers más influyentes de todos los economistas en la historia y entre los top 10 o top 20 está ese Use of Knowledge in Society que es un paper maravilloso porque habla de la información y que es lo que requiere de alguna manera el socialismo cuál es el error o el supuesto erróneo del socialismo es creer que algo o alguien va a conocer toda la información disponible. Y puede tener esa capacidad para clarificar centralmente todo porque esa es justamente una tesis fundamental de Hayek. Y una pregunta hay con Camino de Servidumbre y esta edición que se hace resumida en la publicación en esta popularísima publicación de Reader's Digest involucra a Sir Anthony Fischer ¿no? Es decir está esta edición está Sir Anthony Fischer y está Hayek. ¿Qué ocurre? Bueno Fischer tuvo una influencia muy importante en la creación de think tanks liberales y de hecho la historia es que esto lo leo en alguna parte pero que Fischer fue a visitar a Hayek a su oficina en London School of Economics y Fischer tenía intenciones de entrar al mundo político de ser político Claro de ser político de Hayek y le dice no, no te equivoques si tú quieres estar en la batalla de la idea yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es crear think tanks donde se promuevan esta idea y ahí Fischer funda primero el Institute of Economics Affairs que tuvo una influencia tremenda y creó no sé cuántos think tanks a lo largo del mundo estuvo en el Fraser también estuvo metido en Estados Unidos y fue o sea fue un hombre exitoso en términos de negocios creo que tenía una fábrica estuvo en el negocio de los pollos no sé cosas después le fue mal le fue bien no tengo idea pero creó creó una serie de think tanks que fueron muy influyentes fue un gran promotor de crear centros de estudios liberales como este ¿no es cierto? que tuvieron una tremenda influencia en esa época y en el Institute of Economics Affairs obviamente después llegaron Harris y Seldon y tuvieron una tremenda influencia y fue muy importante en toda la época de Thatcher después ¿Era Hayek un antigobierno? No no Hayek no era no era antigobierno Hayek creía que eso sí que el gobierno tenía funciones muy acotadas y que sus funciones estaban delimitadas por lo que era la libertad individual de las personas existe la caricatura de considerar a Hayek como como que él quisiera eliminar el Estado y eso no es así casi como un anarquista quizás claro casi un anarquista digamos pero eso no es así Hayek creía que el Estado tenía una función muy importante que es proteger el rule of law el Estado de Derecho por así decirlo o las reglas del juego que fueran las mismas para todos que tenía que ser limitada y que además no tenía la competencia las competencias de acumular toda esa información para planificar centralmente todas las cosas Exacto y eso es un hecho o sea hoy día si tú hablas con los estudiantes lo olvidan porque no saben que sucedió esto pero pero en esa época todos los economistas viajaban a China y Joan Robinson Caldor todo y que querían hacer un gran plan y estaba el Philips Machin para ver cómo íbamos a definir cuánta iba a ser la inflación en un año en la India había todos estos proyectos gigantescos estas grandes empresas estatales ¿no es cierto? que planificaban todo y partían de esa base errónea que es una cuestión epistemológica de que algo o alguien tiene el conocimiento y Hayek pensaba que eso era completamente erróneo que la única forma de disponer del conocimiento era con los individuos actuando de manera libre a través del sistema de precios que esa era la única forma de obtener conocimiento que nadie ni nadie podía adquirir de manera racional que eso era imposible era lo que daban las señales además estaban las señales claro ¿cómo voy a saber yo? ¿cómo va a estar informado que lo está pasando con el cobre con el precio del cobre? bueno eso el mercado me dice si bajó el precio del cobre es por algo porque menos oferta menos demanda etcétera etcétera entonces en ese sentido el ataque epistemológico el ataque que hace acá en el camino a la servidumbre es muy duro pero el ataque epistemológico que hace Hayek al socialismo es devastador no es un ataque retórico no es un ataque superficial digamos con frases y lóganes potentes es muy profundo efectivamente es profundo y mina las bases completamente mina las bases completamente mina las bases de la economía central planificada que en esa época era el estándar y era lo que todos los economistas no todos pero la gran mayoría de los economistas proponían de hecho acá en Chile existía yo les cuento esto a mis alumnos y tengo una botella de vino guardada antiguo del año 71 donde los precios eran distintos a las distintas regiones se valía tanto de escudo en la primera región que era más caro en la primera región porque estaba más lejos la región central costaba tanto de escudo después al sur iban cambiando los precios y había un departamento gigantesco que se llama la Direcon cuya función era fijar los precios o sea hoy día nos parecería ridículo pero en esa época era lo corriente cuando dije que quizás era difícil calificar la obra de camino de servidumbre de si era la que le había salto a la fama o si era es porque Hayek no fue esa la única que escribió y además no fue la única buena no fue la única realmente de peso la fatal arrogancia por ejemplo los errores del socialismo que lo escribe mucho después de hecho poco antes de su muerte porque entiendo que aparece en 1988 cuatro años antes de que Hayek fallece con un poco más de 90 años de edad ¿qué tiene la fatal arrogancia? mira a ver además de un nombre muy de un título muy muy sugerente muy provocativo después del Road to Serfdom yo creo que la obra más importante que publica el Constitution of Liberty quizás se publica en el año 60 y es una obra muy sólida y consistente y muy profunda ahí está reflejado el pensamiento maduro de Hayek en términos de filosofía política y después en los años 70 en el 73 76 y 79 publica estos tres volúmenes de Law Legislation and Liberty que también son textos bastante fundamentales la arrogancia fatal así se llama esa es la traducción es un libro que es muy provocativo y sugerente pero hay que tomarlo con un granito de sal como se dice porque la verdad es que cuando se publicó ese libro Hayek ya no estaba tan bien y hay cierto debate entre los intelectuales de que gran parte de ese libro tal vez se lo demos a Bradley que era el editor de Hayek en esa época que murió justo un año antes que Hayek pero la base también es la herencia o el legado de Hayek sin duda es el pensamiento de Hayek pero no es 100% Hayek eso es lo que te quiero decir ¿ya? es un libro que hay que leer o sea el Constitution of Liberty y lo Legislational Liberty eso es 100% Hayek este libro yo tengo la impresión y mucho intelectual la tiene que tiene mucho de Bradley también ahora claro ahí se plantea de alguna manera el tipo de liberalismo el tipo de liberalismo clásico que Hayek defendía y esto de la fatal arrogancia de creer que uno puede conocer toda la información ese es el gran punto y que también hace una distinción porque Hayek de alguna manera si uno lo piensa en su vida y si uno lo ve en su escrito también el liberalismo tiene algo de carácter moral por así decirlo y la clave del liberalismo que plantea Hayek en términos de carácter es que el liberal de alguna manera es humilde y el liberal continental es arrogante porque el liberal continental o el otro tipo de liberalismo el liberalismo de la razón cree que lo puede saber todo y Hayek que se nutrió mucho de la tradición de la ilustración escocesa es bastante más cauto en ese sentido él cree que la razón tiene sus límites cree que los fenómenos sociales de alguna manera todas las del orden espontáneo surgen de la interacción de los individuos y de la acción de los individuos pero muchas veces son consecuencias no intencionadas que nadie puede predecir o de alguna manera predeterminar exante entonces en ese sentido la fatal arrogancia también es acusar de que de alguna manera incluso dentro del liberalismo del liberalismo malentendido o del socialismo por así decirlo por lo menos extremo existe cierta arrogancia cierta soberbia de creer que uno tiene más capacidades de las que realmente tenemos en cuanto a lo que es la complejidad de los fenómenos sociales yo te diría que ese es un poco el sentido de ese libro pone el intelectual en una medida mucho más pequeña de la que normalmente y si tú ves la vida de Hayek Hayek era un tipo muy humilde él enfrentó todos los embates cuando yo te decía que él fue un llanero solitario bueno efectivamente él fue un llanero solitario durante mucho tiempo solo al final de su vida él pudo ver que sus ideas de alguna manera se estaban llevando a cabo y él estaba muy contento de esto me alegro por la juventud pero era un hombre de un carácter muy humilde muy modesto intelectualmente siendo un coloso intelectual por otro lado claro además de eso la Montpelernand Society esta organización que todavía no solamente es vigente sino además muy influyente es fundada entre otras personas por Hayek en el año 47 finales de los la posguerra justamente ¿no? ¿qué es la Montpelernand Society? ¿qué hacen? ¿qué impacto tuvo? ¿cómo fue la participación de Hayek en esto? mira la Montpelernand es producto del viaje que cuando Hayek va a promover su camino a la servidumbre en Estados Unidos a fines del año 44 le hizo una serie de contactos y eso le permitió después el año 47 crear esta Montpelernand Society y el objetivo porque él fue el líder de esto era ¿cuál era el objetivo de la Montpelernand? y es para contribuir a la preservación y la mejora de la sociedad libre ese era el sentido en una época en que el socialismo estaba tomando a los grandes intelectuales esto era un espacio reducido y único con grandes intelectuales que estaba yo te dije Stigler Friedman von Mises etcétera y se forma en Montpelernand en este hotelito se junta por primera vez y la Montpelernand sigue vigente y se reúne año a año en un lugar distinto este año es bastante particular yo estoy muy contento porque ahora se va a hacer la Montpelernand en Galápagos justamente y por primera vez se va a tocar y a mí me parece muy interesante que en la Montpelernand se estén dando cuenta de la importancia que tiene la evolución en el pensamiento de Hayek que el primer año se va a hacer una Montpelernand acerca de Hayek y la evolución de hecho Hayek tiene un escrito maravilloso que se llama Reason and Evolution donde explica en el fondo este liberalismo evolutivo y la influencia como te decía de la idea de la evolución en Hayek es fundamental entender los procesos o los fenómenos sociales desde un punto de vista evolutivo en que esto es un proceso donde van sucediendo las cosas donde hay consecuencias no intencionadas y que nosotros de lo cual nosotros no somos dueños no lo podemos dirigir sería de una arrogancia pensar que uno puede predecir que es lo que va a suceder en la economía que es en el fondo la escuela de Chicago o definir que es lo que va a pasar a futuro eso es según Hayek inviable imposible en este mundo de las ideas y sobre todo en este mundo de la batalla de las ideas como hemos dicho siempre es muy importante saber que influencia tienen los intelectuales efectivamente en los políticos que políticos tuvieron o manifestaron o se notó que tuvieron de alguna manera la influencia de Hayek en sus decisiones en sus acciones en su pensamiento Thatcher sin duda Margaret Thatcher era una gran admiradora de Hayek a través del Instituto Económica First hay una anécdota famosa que Hayek se reúne con Thatcher y aparentemente ya tenía no me acuerdo más de 80 años y sale muy emocionado y dice She is so beautiful se enamoró de Thatcher y Thatcher era la Constitución of Liberty para ella era un libro fundamental y toda esa época de Thatcher y Reagan de alguna manera concretaron lo que era el pensamiento de Hayek ahora bueno siempre se ha criticado desde la izquierda esta revolución neoliberal ahora acá acaba de aparecer un libro que se llama The Masters of the Universe que es muy interesante que es de Stedman Jones donde habla del contexto intelectual de Hayek y Friedman pero siempre hay un sesgo en todo esto y la verdad es que Hayek durante toda su vida fue bastante consistente con su idea fueron evolucionando y tuvo un impacto que está a la vista y vuelvo a esta idea de la filosofía política y de entender la economía como una ciencia social y yo te voy a mencionar esto es muy bonito porque Hayek a Hayek no le gustaba hablar de ciencia económica porque creía que la economía no era una ciencia y algo tan simple la economía no es una ciencia la economía que es lo que estudia fenómenos sociales que son complejos sobre los cuales nosotros tampoco tenemos control el sistema de precios es el que organiza la información y por eso Hayek en una parte dice que a él no le gusta hablar de economía dice que deberíamos dejar de hablar de economía porque la economía hoy día tiene esta pretensión de ciencia esta idea constructivista de que podemos determinar la realidad o el futuro con un par de modelos o lo que fuera y él decía bueno deberíamos volver a las bases de lo que es la economía y él dice en vez de hablar en economía a mí me gustaría que habláramos de catalaxia y por qué catalaxia porque los griegos la palabra intercambio para los griegos es catalaxia y qué es lo que es la economía es el intercambio entonces volvamos a las bases a decir que la economía se basa en qué el intercambio libre entre las personas y a partir del intercambio que es lo que Adam Smith destaca en la riqueza de las naciones la propensión de los hombres a intercambiar que es la base el fundamento de la economía se construye una sociedad mejor en base a eso ahora controlar o tratar de coartar ese intercambio es erróneo que además atenta contra la libertad y el free trade que otro tema importante es Hayek porque lo bonito de que la palabra catalaxia decía Hayek que es el intercambio para los griegos es que para los griegos también tenía otro sentido que es cuando un enemigo se hace amigo ¿por qué? porque el intercambio que es lo que hace entre las sociedades lo hace más amigo eso es muy bonito porque tiene un sentido también filosófico o de construir una mejor sociedad bien Hayek estuvo en Chile ¿cómo fue? de hecho lo reseña lo reseña la prensa hay un artículo de una entrevista de él que se publica el 19 de abril de 1981 en el Mercurio además aparece reseñado algunos libros ¿no? ¿cómo es ese paso? ¿por qué viene? yo entiendo que Hayek vino invitado a una Montpeletan Society que fue efectivamente en el año 81 en esa época la invitación se le habrá yo no sé si es don Carlos Cáceres o don Pedro Ibañez Pedro Ibañez es padre de hecho estuvo en la escuela de negocios de la Adolfo Ibañez en Viña yo entiendo que Nicolás Ibañez también lo paseó y lo paseó por Viña junto a Carlos Cáceres y otra gente y fue y ahí está esa famosa entrevista que le hizo Lucía Santa Cruz que apareció en el Mercurio y que después se editó en un libro que después se editó en un libro claro que es muy interesante y este paso de Hayek por Chile ha sido muy polémico como fue el de Friedman también como fue el de Friedman por varias razones bueno el de Friedman fue injustamente polémico diría yo porque Friedman y acá hay una diferencia intelectual que es importante notar Friedman efectivamente creía que una economía libre de mercado necesariamente iba a llevar a la democracia Hayek no Hayek no lo plantea en esa entrevista de hecho lo plantea en esa entrevista lo plantea en el segundo volumen de Law Legislation on Liberty y él dice una frase famosa que dice liberalism and democracy are not the same el liberalismo y la democracia no son lo mismo son cosas distintas entonces de alguna manera el debate que se ha producido bueno esta tesis de Hayek de decir que perfectamente y él lo afirma creo en esa entrevista decir que bajo un gobierno autoritario pueden al principio liberales y que naturalmente también no lo dice como lo dice Hayek como lo dice Friedman pero que la democracia obviamente es el mejor mecanismo compatible con una economía social de mercado por así decirlo ¿qué críticas son las que hoy? porque ya ahí empezamos a entrar un poco en el ya tuvo unas grandes controversias con Keynes y todo pero ¿qué críticas recibe Hayek hoy? ¿quiénes son sus críticos principales? ¿por qué se le critica? ¿por qué se le ataca? Yo, mira la izquierda siempre ha criticado a Hayek porque de alguna manera él representa lo que fue la caída del muro de Berlín en cierto sentido las privatizaciones todo eso que la base intelectual claro la base intelectual de esta idea de la importancia del mercado y la importancia de los precios y del intercambio es básicamente Hayekiana ahora a Hayek tampoco le gustaba mucho que lo clasificaran de neoliberal y él siempre cuando se definía como liberal él consideraba la tradición liberal clásica que es la tradición liberal evolucionaria que llamaba él o la tradición liberal británica lo voy a poner en términos muy amplios que parte en la ilustración escocesa y después sigue con John Stuart Mill si quiere en el siglo XIX y hay cierta injusticia a mi juicio en esa caricatura que se ha formado de Hayek de clasificarlo como como un libertario demasiado acérrimo a mi juicio Hayek era un liberal de la tradición de la ilustración escocesa en muchos sentidos él nunca se opuso al gobierno él decía que el gobierno tenía que cumplir un rol no creía ni siquiera en un estado mínimo si creía que el gobierno y el rule of law y las constituciones deberían proteger las libertades individuales de los ciudadanos y en ese sentido claro el ataque que él hace fundado de lo que de lo que es el socialismo y lo que es la economía central planificada claramente fueron armas muy potentes desde el punto de vista intelectual contra el socialismo de esa época porque Hayek era muy humilde en todo caso entonces no podía ser tampoco ese tipo de intelectual acérrimo sordo que no escucha las cosas sino que se presta bastante para debatirlas y para en ese sentido de bien bien finalmente fíjate que en ese sentido hay algo interesante cuando en el año 1971 se publica The Theory of Justice de John Rawls que es un libro fundamental de la filosofía política la filosofía política la teoría política antes de Rawls estaba condenada al fracaso incluso la teoría política estaba tratando de permearse del desarrollo de la economía neoclásica por así decirlo todos hablaban de Pareto etcétera etcétera lo que era muy raro para los filósofos políticos y cuando surge este libro es bien curioso que Hayek tiene un par de comentarios Hayek nunca nunca da su posición respecto a este libro de Rawls salvo un par de notas a pie de página por ahí donde de alguna manera se nota que lo leyó y lo cita de manera casi favorable lo que es muy interesante ese es un tema que interesante discute yo no he leído nada al respecto una vez lo hablé con Bruce Caldwell pero él tampoco tiene claro qué es lo que pasó y por qué Hayek no empieza si fuera el libertario acérrimo que era porque no hace un embate contra Rawls que era lo que uno hubiera esperado de un libertario de un von Mises por ejemplo claro para terminar si tuviera que recomendarle hoy a los jóvenes por ejemplo qué libro de Hayek qué obra de Hayek no puede dejarle dar no puede dejar de conocer y leer y tenerla quizás casi como un libro de cabecera ¿cuál sería esa? a mí sin duda para recomendarle a un estudiante una persona que se inicia en Hayek el camino a la servidumbre es un libro fascinante aparte de que está muy bien escrito es muy sólido intelectualmente es accesible no tiene las complejidades de los otros libros o sea el Constitution of Liberty o los Legislational Liberty son intelectualmente un poco más pesados es el libro que yo recomendaría sin duda y a mí hay un ensayo de Hayek que me parece particularmente interesante que es uno que se llama Individualism True and False no sé si está traducido individualismo verdadero o falso a mí también me parece una buena entrada a entender la corriente intelectual detrás del pensamiento de Hayek entre los distintos tipos estos dos tipos cuando habla de individualismo verdadero o falso son los dos tipos de liberalismo donde hay una crítica además acérrima a lo que esta nación del homo economicus o de la racionalidad económica Hayek era muy contrario a creer que los hombres eran solo homo economicus que maximizaban su utilidad eso estaba fuera de su visión de lo que era la economía como una ciencia social más amplia perfecto Leonida quiero invitarte antes de cerrar esta sesión de hoy quisiera invitarte a conversar un poco con las personas que tenemos con nosotros si tienen algunas preguntas que puedan plantearle a Leonida sobre Hayek Hola soy Joaquín y quisiera que profundizara más en la distinción que se hace entre el liberalismo digamos así anglosajón y el liberalismo continental porque bueno esta fundación trae el nombre de un liberal francés y no sé cuál no sé y quisiera que en esto nos ilustrara cuáles serían las diferencias quizá metodológicas o más de fondo entre lo que podría diferenciar entre la arrogancia y la humildad que decía usted entre todos estos procesos que a los ingleses les gustan que se llaman evolutivos y a los franceses que son más construccionistas porque también Corsel Sonil tenía un profesor que era Molinarí cierto y bueno no era francés era belga pero supongo que estaba dentro de la misma tradición también en un discurso Bastiat dice que aunque no le guste a los que lo estaban escuchando él se sentía parte de la tradición liberal inglesa norteamericana entonces en ese aspecto no sé y creo que sería muy bueno que nos ilustrar y profundizara más sobre esa distinción y si acaso todos los liberales franceses eran de la escuela continental o si había intercambio entre personajes y los distintos liberalismos eso gracias no es fácil la pregunta pero voy a tratar de desfazar alguna desde la perspectiva de la historia de la idea tú puedes partir de Maquiavelo si quieres y del republicanismo de Maquiavelo de esta idea de qué es lo que tenía la república para Maquiavelo porque un príncipe le costaba conquistar una república y tenía que destruir esa república porque qué tenía los ciudadanos un sentido la libertad y esto Maquiavelo y por eso desarrolla después en su discurso de Tito Livio la república Venecia en ese entonces Florencia que eran repúblicas prósperas donde había libertad libertad para los ciudadanos y de alguna manera toda esa tradición republicana el mismo origen del liberalismo y se va engarzando en Inglaterra después toda esa tradición republicana bueno viene John Locke por el lado liberal que dice bueno qué es lo que es la propiedad qué es lo que tenemos que proteger nosotros la vida nuestra integridad física ¿no es cierto? después las promesas ¿ya? y la propiedad privada el Estado dice la habla de Estado lo propio la importancia de lo propio ese punto yo creo que es bien fundamental para el liberalismo la idea de que lo propio entendido en un sentido fíjate que lo propio no se entiende solo en un sentido material sino que también se entiende en un sentido moral en el siglo XVIII se puede hablar de actuar con propiedad de la propiedad del comportamiento entonces la propiedad era un sentido muy amplio que implicaba no solo la esfera de lo material sino que la esfera moral de tu propia persona y de tu propio hogar si quieres entonces en esta idea de que el republicanismo comparte sus orígenes con el liberalismo se va dando toda una tradición que después viene Harrington Sidney en Inglaterra después viene toda la tradición política en Inglaterra con la Magna Carta con un parlamento muy temprano donde un día el rey dice que el parlamento no tiene poder y que hace con el rey le cortan la cabeza llega Cromwell hay toda una tradición republicana liberal muy importante que se permea en estos grandes pensadores y yo creo que diría la cúspide de este pensamiento se alcanza en la ilustración escocesa particularmente con pensadores como David Hume y Adam Smith ellos yo diría son los que representan esa tradición liberal de la cual Hayek se siente un heredero un heredero un heredero muy agradecido por así decirlo de esa tradición después viene toda la tradición de John Stuart Mill donde el liberalismo de alguna manera consiste en que yo puedo hacer lo que quiero mientras no le haga daño a la otra persona y que lo que es mi ámbito privado debe ser respetado y viene toda esa tradición utilitarista que tampoco Hayek la comparte mucho el utilitarismo no era para Hayek la corriente natural el utilitarismo de alguna manera es la corriente filosófica que da sustento a la economía neoclásica si uno lo piensa en términos intelectuales y cuál es la diferencia con el liberalismo continental yo te voy a poner una sola palabra la revolución francesa esos frutos diría que fue que Napoleón dijo esa la falta de Rousseau Rousseau que era el gran intelectual del siglo XVIII Hans Smith lo conoció leyó sus libros lo criticó también y es muy bonito porque una parte de Hans Smith dice el problema de Rousseau es que es un republicano llevado muy al extremo y por qué porque de alguna manera desde la tradición cartesiana el énfasis en Francia había sido en qué en el uso de la razón en que mediante la razón el pienso luego existo mucho más que eso que mediante el uso de la razón yo puedo definir cuál es la mejor sociedad y qué pensaban estos otros pensadores escoceses que la sociedad es un fenómeno evolutivo que se va dando donde a veces hay consecuencias no intencionadas donde la acción de los humanos va determinando ciertas instituciones que a su vez pueden cambiar y este es por así decirlo como diría Popper un proceso de prueba y error que se va moviendo pero donde nadie puede tener la panacea o la última receta respecto a algo es una tradición esa tradición liberal yo te lo voy a poner una palabra es más escéptica es más escéptica en el sentido de que desconfía no sólo de la razón sino que desconfía también de los seres humanos tienen una percepción de la naturaleza humana bastante realista por así decirlo no creen que los seres humanos son todos buenos ¿qué es lo que hace Hume cuando habla de la justicia? dice la justicia no es una virtud como la pensaba Platón dice la justicia es una virtud artificial cuando nosotros vamos a hablar de justicia tenemos que partir de la base de que todos son unos pillos que todos son ladrones y ahí definimos la institucionalidad que es la justicia ¿te fijas? entonces hay una cuota de escepticismo de desconfianza de realismo a veces crudo de lo que es la naturaleza humana los incentivos que están clarísimos en la riqueza de las naciones que los individuos actúan motivados por su propio interés son parte también de esta consideración de la naturaleza humana pero ¿cuál es la diferencia? y te lo voy a poner de nuevo en Adam Smith con lo que sucedió en Francia con ese otro liberalismo que es más determinista que es más reduccionista que es más racional y que es como diría Hayek más constructivista esta imagen que Adam Smith dice hay hombres doctrinarios dice u hombres de sistema les llama que piensan que la sociedad es un gran tablero de ajedrez donde cada uno puede mover la pieza de acuerdo a su antojo pero se olvidan de algo fundamental dice de que cada una de esas piezas el hombre de sistema olvida que cada una de esas piezas tiene un movimiento propio y que son autónomos yo diría que esa es la gran diferencia porque al final ese liberalismo racional lleva a qué a controlar a las personas y a saber qué es lo que es mejor para los demás no sé si queda un poquito explicado esa diferencia me alargué un poco perdón cuando relataba su exposición recordaba Spencer Herbert Spencer que también tenía esta apelativa que le dio a la izquierda de ser un darbonista social por el concepto de evolución social y que también comparte con Hayek la antecesora Hayek mucho de lo que de lo que he expuesto ambos fueron a mi juicio como profetas de el peligro de la soberbia humana que acaba yo creo que la la cúspide de esta soberbia humana es la Shoah en el cual se masacra a seres humanos solamente por tener una creencia distinta una fe distinta un pensar distinto como es posible que habiendo sido empíricamente comprobado una y otra vez el fracaso del socialismo que conlleva siempre esta soberbia humana por lo demás Spencer también desconfiaba de la de la poderosa razón humana siempre fue humilde también ante ante lo que es lo que nos rodea la realidad ¿cómo es posible que en Estados Unidos Estados Unidos en el pirar de la libertad se esté cuestionando hoy un masivo espionaje de sus ciudadanos o que la Unión Europea la Unión Europea cuna de todos estos enormes pensamientos liberales se esté controlando al individuo de tal forma que no tienen capacidad de maniobra a los gobiernos para hacer frente a la crisis económica o que en Venezuela y en Argentina se vuelva el control de precios que ha fracasado como medida para controlar la inflación desde la época de Diogolciano ¿cómo es posible que en Chile se esté planteando hace dos días en el debate televisivo volver a estatizar una serie de empresas o de sectores de la economía y cambiar la constitución cambiar la regla del juego o sea ¿por qué? Básicamente lo que tú mencionas bueno aparte con Spencer que survival of the fittest y todo eso con Darwin hay unos problemas pero básicamente lo que sostiene lo que está pasando bueno es lo que dice Hayek hay que proteger y cuidar la libertad y es natural que la sociedad y los que dirigen las sociedades tiendan a tener la mayor cantidad de poder y eso debemos proteger ¿no? mediante ¿no es cierto? el rule of law y por eso las constituciones son tan importantes si tú te fijas el título de Road to Servedom tiene un sentido esta idea de Road to Servedom es lo que plantea Tocqueville Tocqueville decía tú mencionas lo que pasa en Venezuela y en Argentina eso es básicamente lo que Tocqueville definía como la tiranía de la democracia cuando la gran mayoría apabulla las reglas de derecho modifica las constituciones e ignora ¿no es cierto? lo que es la libertad individual y finalmente hay un todo un ataque una coacción sobre los individuos que es lo más dañino y sobre lo que debemos proteger ahora claro hay casos como Corea del Norte donde esto ya no tiene arreglo tiene una dinastía de Kim Il Jong y son tres tres dinastías donde la gente ya no tiene libertad y como se pierde la libertad y esto es lo que decía Haig lo primero que se hace es a través del control de la economía se controla la economía después se pierde la libertad y después se pone en jaque incluso la propia vida y la integridad física que es lo que sucedió con Stalin ¿no es cierto? lo que sucede en Corea del Norte hoy día incluso en Cuba entonces eso es un llamado lo que tú dices a lo que está sucediendo a que no hay que bajar la guardia eso es lo que diría Haig que esto va a ser esta amenaza es permanente y lo que hay que hacer es proteger y cuidar lo que es la libertad individual ante los embates ¿no es cierto? de los gobiernos o de las modificaciones o de los encantos de sirena de la tiranía de la mayoría como diría Toque hola soy Javier Rosa alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y creo que una pregunta pertinente en el contexto que estamos viviendo ¿cuál cree usted que sería el mensaje más indicado de Hayek para los jóvenes hoy en Chile? ¿el mensaje? más indicado o el mensaje más carácter que podría servirle más a los jóvenes en Chile hoy mira yo me atrevería a decir de que de que en el fondo lo que estamos hablando ahora de esta diferencia entre los dos tipos de liberalismo que hablábamos antes de que los fenómenos sociales son complejos de que nadie es dueño de la verdad de que nosotros no tenemos control sobre una serie de cosas que nuestras acciones en realidad no siempre van a ir dirigidas a lo que nosotros creemos y de alguna manera de que todos los cambios que quisiéramos promover para mejorar la sociedad tienen que ser cambios lentos y graduales yo creo que eso está muy presente en Hayek de que acá no se trata de hacer un Big Bang un cambio de un día para otro eso no resulta desechar todo lo que se ha hecho es un pésimo consejero y si tú ves esta tradición que es la tradición de la administración escocesa hasta Hayek ellos creen en los cambios creen que se puede mejorar la sociedad no son conservadores como te dije son liberales creen en la evolución en que los procesos en que la sociedad se va adaptando a las nuevas exigencias y a las nuevas demandas de la sociedad pero estos cambios tienen que ser lentos y graduales y velando siempre ¿por qué? por la libertad ese es el punto fundamental mientras la libertad de los individuos no sea puesta en riesgo vamos avanzando por el buen camino pero no borrando con un codo todo lo que se ha hecho y partiendo a foja cero te lo voy a poner como abogado no sé todo a foja cero sino que consensuando y avanzando en la dirección y sin esa pretensión de saberlo y conocerlo todo ese es el gran riesgo que ve Hayek en esa arrogancia en esa soberbia de los que se creen dueños de la verdad es una posición humilde modesta en que vamos viendo como se van dando las cosas en que guiados por esta mano invisible que no tiene ninguna intención vamos avanzando hacia una sociedad mejor yo te diría que ese sería el mensaje que daría Hayek profesor Leonidas Montes decano de la escuela de gobierno de Universidad Alfuibáñez muchísimas gracias en nombre de Fundación para el Progreso por habernos acompañado hoy gracias a ti Rafael por habernos acompañado por habernos acompañado y